Septiembre es un mes para celebrar. Yo en Muchen también tomo conciencia de nuestro medio ambiente. ¿Sabías que un trozo de cartón se demora un año en degradarse por su cuenta? Una lata de bebida 10 años y una botella de plástico 150 años. En el río. En el centro. La basura afecta a todos. Ahora quizás estás pensando, ¿qué puedo hacer yo? ¿Salir y recoger toda la basura que está afuera de mi casa? ¿Tengo tiempo para pasarme un día antes de ir recogiendo basura? Quizás es un problema enorme para una sola persona. ¿Pero qué pasa si lo hacemos todos juntos y da poco? ¿Y si en vez de que nosotros recojamos mucha basura en un día, lo volvemos parte de nuestra rutina? Es por esto que queremos que cada persona que mire este video se motive. Y se comprometa a recoger un trozo de basura al día desde septiembre. Solo una. Y con ello también construimos el cuidado de nuestro país desde esta fiesta. Solo una al día por un mes. Son solo 10 segundos de tu día. Haciendo este aporte de uno al día. Todos juntos podríamos cambiar el mundo. Si el primer día se te olvidó recoger, al segundo recoge dos. ¿Crees que hay mucha basura en Munchen? Entonces comparte este video. No hay excusas. Únete a nuestra causa. Desde septiembre recoge una basura al día. Y por favor, no botes más basura en lugares no adecuados para ellos. ¡Felices fiestas!